¡Vamos! 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 Los saludamos desde Bucaramanga Ah no, Florida Blanca Desde Florida Blanca Sábado una tarde salimos a calentar la pierna para mañana lo que se viene Esta mañana no pudimos salir porque estaba lloviendo pero lloviendo duro como por más de una hora entonces no queríamos ensuciar las bicicletas pues bueno, ahorita vamos a salir Listo Prepárense para este evento ¡Vamos! Y ya está avisando Aleja por cierto lleva la camisa amarilla porque el año pasado quedó campeona en su categoría y es un reconocimiento ¡Vamos! Hay algo muy bonito y es que el lote femenino está creciendo cada vez más y eso es lo que queremos que pase en este canal motivar a la gente a las chicas para que participen más para que se animen a salir en sus bicicletas y hacer retos como este entonces miren ese lote entonces miren ese lote de chicas esta es la primer categoría la A y hacia allá se ve la B y la C de mujeres son aproximadamente unas 500 chicas pero anímense ustedes también a hacerlo esperemos que se puedan inspirar ustedes chicas a seguir saliendo en sus bicicletas sin miedo Aleja preparada para otra vez ganar el título preparada fácil todo te prepara todo y hay presión y hay presión después de la dinamina de la carrera en el vuelo ya tiene el calor de la atmósfera de la atmósfera es un momento especial desde allá y hay presión 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 ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces vuelve a esperar ¡Bravo Reyna! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, Ale, vamos! ¡Bravo Reyna! ¡Bravo Reyna! ¡Bravo Reyna! ¡Bravo Reyna! ¡Ahí está caída! ¡Venme un poquito más piso! ¡Venme un poquito más de terra! ¡Vamos, Kappa! ¡Vamos, Cadena! ¡Vamos, Cadena! ¡A defender el título! ¡Vamos, Tesa! ¡Muy bien, muy bien, Kappa! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Vamos, Kappa! ¡Hace 15 días! ¡Vamos, Kappa! ¡Aquí estamos encargados! ¡Del chiquismo femenino y del chiquismo que se está viviendo en Colombia en estos momentos! ¡Vamos, Cláла! ¡Vamos! ¡Vamos, bravo! Vamos, vamos! ¡Vamos, Banados! ¡Vamos, Barrios! ¡Vamos, Barrios! ¡Vamos, Barrios! ¡Gracias! 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 Listo, ya terminó la carrera hace un par de horas Estábamos en la feria ya esperando como los resultados de tiempos y de la general ahorita sabemos que quedó segunda en la categoría detrás de una chica que se llama Angélica muy buena, muy buena corredora y todos no seco el carrerón que se acnabó esta mujer Estamos muy felices porque de verdad el nivel en las chicas está creciendo, las competencias se están volviendo más exigentes y eso es algo muy bonito ver que hayan ahí esas carreras tan emocionantes. Eso fue muy emocionante. Sí, buena idea. Me sentí muy fuerte al principio, eso me hace pensar si de pronto hubiera sido mejor haber guardado un poquito para el final, porque al final ya no tenía pilar. Yo venía con la expectativa de que el final me iba a dar duro porque siento que me ha hecho falta entrenar un poco más el fondo, pero sí, estoy muy agradecida con mi cuerpo porque sé que me ha respondido muy bien. Ya al final se me acabó la pila pero pues no sabe que es por el desgaste, porque incluso bajando uno no baja relajado, uno baja con toda la atención del mundo de no me puedo sobrar de rueda, no conozco la bajada. Habían unos baches súper feos, en un momento frené muy duro en una curva cerrada a la derecha y la rueda me derrapó y yo empecé a perder el control de la bici y había una persona al lado mío, yo sentí que por milímetros mi rueda se iba a enganchar con él. Pero la salvamos, afortunadamente. Un resumen. Pero bien, en general bien, terminamos la carrera bien, solo terminar la carrera ya es un logro enorme, no lo voy a decir porque puede pasar mucho menos. Así es, y no sé, hablando de la bajada, Alejandro en serio bajó. Nunca en la vida me había soltado bajando y esta vez me soltó bajando, o sea, ya no le puedo seguir la rueda en ningún momento, ni subiendo, ni bajando, ni en plano. Entonces yo creo que me ha tocado ponerme en serio y este año el propósito, el próximo año va a ser mejorar, entrenar más. Y ahora sí voy a tener que ponerme en serio, entrenar. ¡Fuerte el aplauso para Yonelmi Camacho, tercer puesto, ganadora de un millón de pesos colombianos! Segundo lugar, Alejandra Cadena Villamil y ganadora con dos millones de pesos y ganadora del premio mayor de cinco millones, Angélica María Uribe Cáceres.